Treintena a San José, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de bendiciones. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Treintena a San José Día décimo En este día, quiero que mis palabras te sirvan como antídoto a todos tus males. Hija mía, dale gracias a Dios por un día más de vida, por la obra tan extraordinaria que está haciendo contigo. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque en tu corazón se ha despertado hambre y sed de su palabra. Un deseo de trascender en las cosas celestiales, una búsqueda de alcanzar la perfección y la santidad. Dale gracias a Dios, porque puedes venir todos los días a encontrarte conmigo en mi carpintería. Y a entregarme tus necesidades materiales y espirituales, porque sabes que nunca abandono a todos los que me son devotos. Conoces que mi intercesión es poderosa ante el trono del Altísimo y que siempre estoy a la espera de ayudar a todos los que se encomiendan a mí. En este día, quiero que mis palabras te sirvan como antídoto a todos tus males y quebrantos de tu alma y de tu cuerpo. Quiero que vuelvas a sonreír y no te abatas más por las dificultades que vas encontrando en tu camino. Quiero que respires profundo y expulses de tu corazón las preocupaciones. A veces, no más angustia y soledad, ve y buscas a Jesús en el Sagrario. A veces es necesario apartarte del ruido estrepitoso del mundo. Degusta del silencio. El Señor se comunica con las personas de diversas maneras. Debes aprender a escucharlo y a vivir en un completo abandono. A confiar en sus promesas de amor. Eso sí, te recuerdo que tengas mucha fe. Amén. No olvides darle me gusta en la manita izquierda y compartir para que más personas tengan la oportunidad de aprender a orar. Gracias. Gracias. Gracias.